¿Qué tal, Euribadí? Soy Vero. Bienvenidos. No soy un chef profesional, pero me encanta decorar pasteles. Mis pasteles son muy, pero muy fáciles de hacer. Fáciles de hacer. Cualquiera puede hacer estos pasteles. No tienes que ser un profesional. Encuentro ideas en películas, personas, lugares, colores y texturas que me inspiran. Cada video termina con una sorpresa muy especial que no te quieres perder. Divinas, coloridas y súper divertidas. Muchas veces van a ver a mis hijitos ayudándome. Sonrisas garantizadas. Suscríbete para recibir cada semana nuevos tutoriales y muchísimas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!